Buenos días viajeros, hoy estamos en las cataratas de Kikuletua, bueno más bien catarata Hot Spring Están a dos horitas de Arusa, de la ciudad de Arusa Y ahí estamos obviamente nosotros Hemos madrugado bastante para venir en nuestro último día después del safari Y es un lugar impresionante que 100% les recomendamos venir Tienen una temperatura agradable, no están ni calientes ni frías Una temperatura agradable, de momento están para nosotros hoy Y vamos a enseñarles algunas imágenes de este lugar y de nuestra mañana aquí Sí, exactamente Joder, los peces Que los peces vienen Que los peces vienen ¿No muerden la piel o qué? Sí, o sea vienen a comerte, o sea no muerden pero vienen a... ¿Qué? Está calentita La calentita Sí Venga, vete esto Y así es como Tarzán coge su liana Venga, venga, que tú puedes ¿Está rico? Y aquí estamos en la Hot Sprint Súper guapa, ¿eh? Sí, el agua está bastante calentita Hay que decir que hay como unos pececitos Que cuando entras te empiezan a... A mordir, ¿eh? A mordir, no es mucho pero la situación no es... Pero es solo la escalera Sí, dentro Y hay bastante profundidad para tirarte Es un poquito difícil coger la cuerdita esa Hay una especie de gancho ahí para cogerla Están súper calentitas y están para nosotros solos Sobre todo Terminamos nuestro vídeo en la Hot Sprint Sí Un lugar increíble para pasar una mañana, una tarde o un día Pero con una mañana creo que va suficiente Se encuentra muy cerca de Moshi Horita y media de Fedarusa O sea que si terminas un safari y tienes un vuelo por la tarde Pues es muy buena opción, ¿no? Sí, puedes aprovechar un poquito Sí, además desconectas un poco Un baño relajante Como ven, seguimos solos Exactamente, son las 10 de la mañana Y seguimos solos Dice nuestro guía que sábado y domingo es cuando más gente hay Nosotros estamos a viernes Y la verdad que es muy espectacular Así que las recomendamos al 100% Dejamos este vídeo Y espero que nos sigan en el canal Recuerden tener que ando por el mundo En... Tanzania Y en el mundo entero, los llamamos Exactamente Sonos, adelante Y en el mundo entero, los llamamos Y en el mundo entero, los llamamos Sinos, adelante Gracias.